No ella, eso no me lo esperaba. De la Barbie no me extraña, es una persona que no tiene esta conciencia de lo que es, pero Bárbara, después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá, pero bueno, es el juego y que le vaya muy bien a ella, y sobre todo lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca.